Gracias. 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 Tenemos que acelerar nuestro camino, y hemos pedido refugio en esta parroquia que nos acoge siempre con esta paciencia. Ahora la Junta de Gobierno se va a reunir, vamos a ver los parques meteorológicos, por ahora dan lluvias durante al menos, bueno, hasta dentro de una hora. Vamos a ver un poco cómo evoluciona el tiempo. Si fuera posible hoy mismo retomaríamos el camino de vuelta y le pediría a los hermanos que se mantuvieran cercanos aquí dentro de la iglesia o en las zonas cercanas para una vez que sepamos que podemos hacer, comunicarle la decisión a todos. Muchas gracias.